...que hablar y mostrar a la gente cómo llega el público al Defensores. Exactamente, de a poco van llegando los aficionados del Decano y también, obviamente, de Guadalí para este encuentro que podría marcar el final definitivo del Torneo Clausura en el sentido de que ya se definiría justamente el campeonato. Está realmente definido para muchos, pero el fútbol tiene sus cosas. Obviamente, todos se van con la ilusión de festejar la 42ª. Esta imagen podemos tenerla a pleno, señoras, señoras, o sea, gente ahí, gente de compañeros ahí del Switcher, la costumbre, ¿verdad? Para mostrarle a la gente cuál es el ambiente clásico de la cancha. Por ejemplo, podemos observar ahí y divisar, a ver, un poquitito la gente que va llegando y le sacamos el zócalo y está la señora que está vendiendo, a ver, está, mira, la señora que vende chipa, el señor con su conservadora, agua y coca y la infaltable venta de almohadillas. Almohadillas, ahí está todo preparado. En cualquier momento van a estar seguramente vendiendo pilotos, pilotines, ahí va el chipero. Va a cruzar debajo de C9, en el yace, va a mirar, con la casaca 5. Un clásico, un clásico. Y bueno, el ambiente está realmente ya presto y listo, de a poquito esto se va a llenar. Bueno, ¿cuánto falta para la salida del bus de Olimpia, Lorenzo? ¿Cómo está la cosa allá en Fernando? Hola, ¿qué tal? Nuevamente, Marcelo. Es efectivamente, a esta hora de la tarde podemos decir que el plantel principal de la Olimpia se encuentra en plena merienda. A las 17.50 está previsto la salida del bus que va a transportar al plantel principal de la Olimpia, al defensor del Chaco. Y bueno, estamos en compañía precisamente aquí de chicas que se acercaron a dar el apoyo justamente moral al equipo franjeadas, teniendo en cuenta que no se permite el ingreso a la zona de concentración. Pero las chicas se hicieron presentes y dicen que vienen de Villarrica, de una ciudad tan lejana a nuestra ciudad capital, que se va a disfrutar el partido. Vienen estas franjeadas para dar el respaldo en la noche de hoy al equipo franjeadas. Bueno, me dicen que son todas jugadoras de fútbol, de la selección femenina del Guairá. De Guairá, sí, somos la última campeona y ahora venimos al entrar al Club Olimpia. Bueno, ¿cuál es tu palpito para esta noche? ¿Cómo una mujer, por ejemplo, se imagina un partido de Olimpia? ¿Y cuál es la cábala de una mujer, por ejemplo? Porque nosotros los varones, siempre cuando nuestro equipo va bien, tenemos cábala, utilizamos una determinada remera, nos sentamos en el mismo lugar, es decir que determinadas cuestiones ahí. ¿Una mujer cómo es, por ejemplo? Yo, por ejemplo, mi cábala siempre tengo un anillo, que suelo llevar siempre entre mis medias y esas cosas, ¿verdad? Pero, como te digo, ahora venimos a alentar al Club Olimpia y queremos salir campeón y un 2 a 0 vamos a ganar hoy. Esa cábala que acabas de mencionar, ¿utilizas cuando juegas al fútbol o cuando te vas también a alentar al equipo de Olimpia? No, cuando juegas al fútbol, nomás acá el aliento de la Olimpia es siempre. Siempre confío en el plantel, en el equipo y hoy salimos campeón. Bueno, ¿qué nos puedo decir? La figura para vos de este equipo campeón prácticamente de Olimpia, porque nada más que faltan horas para una nueva consagración. A lo largo del año, Olimpia demostró por los puntos sumados que es realmente el mejor equipo del fútbol paraguayo en la actualidad. ¿Cuál es la base de este equipo? ¿Cuál es el éxito, la base del éxito de este equipo? Y la base del éxito para mí, por ejemplo, a mi ídolo personal, sinceramente, es Willy. Él siempre fue el que, para mí, ningún penal falló, ningún penal hasta hoy día no mandó a atajar ni nada. Y digo que hoy sí o sí vamos a salir campeón y que se va a ahoritar la 42. Precisamente, el Willy Mendieta, las estadísticas dicen, cuando el Willy Mendieta hace un gol en un partido, ¿Olimpia termina sí o sí ganando? Sí, claro que sí. Los partidos de, todos los partidos que se suele diputar sin el gol de Willy no es un partido, no es un partido terminado. Y sí o sí Olimpia sale ganando. Me dicen que suelen venir de Villarrica. ¿Cada cuánto vienen, eligen los partidos más importantes? Sí, los partidos más importantes como el Clásico o cuando Olimpia es el local, siempre en un paraú no sí o sí solemos estar ahí presentes. Bueno, allá hay una que se está queriendo escapar, que tiene con su camiseta. Bueno, ¿qué nos puede decir? Está allá con la camiseta presta. ¿En qué momento te pones esa camiseta o todo el partido vas a ver con la camiseta en la mano? No, una vez que entre al estadio. ¿Una vez que ingresa al estadio te colocas la camiseta? Así es. ¿Cuál es tu cábala en lo personal? No, tengo acá la personal, pero lo de la remera es generalmente, una vez que ingresa al estadio me pongo mi remera. Siempre está ese duelo de quien tiene mayoría en público, Olimpia o Cerro. En Villarrica, ustedes que son oriundos de esa zona, ¿qué pensás que puede haber? ¿Hay más olimpistas o cerristas? Yo digo que arrasamos a los olimpistas en Villarrica. Bueno, acá también está otra franjeada, también con la camiseta número 26. Bueno, ¿está ansiosa ya por ver el partido esta noche? Sí, muy ansiosa, me animo de Villarrica para poder ver y estamos muy emocionados. Bueno, ¿pensás que Olimpia da la vuelta o no? Sí, claro. Gana Olimpia el campeonato hoy y gana la Copa Paraguay, ¿qué pensás? No quiero hablar. Bueno, no quiero hablar, pero hay otra que está filmando atentamente aquí todo lo que están diciendo sus compañeras. Bueno, ahora nada más del partido, están enfrente a la Villa Olimpia, ¿qué se puede decir? Una mujer, ¿cómo vive un partido de fútbol? ¿A sabiendas también que ustedes son jugadoras de fútbol? Sí, un partido ansiosa porque es un partido decisivo, si gana ya se grita campeón y esperemos que hoy salgamos campeón ahora. ¿En qué puestos jugas? Medio campo. ¿Qué puesto sería? ¿Un volante mixto, volante de contención? ¿Cuál es tu función dentro de la cancha? En volante de contención. Es decir, soy el Richard Ortiz del equipo cueireño. Soy el Richard Sánchez, me gusta más. En los partidos femeninos, ¿un volante de contención suele pegar también un poco como en el equipo de varones? Sí, claro, pega más duro que los hombres, claro. ¿Alguna cábala en especial? No, no, cábala no, confiar mucho en el equipo no. ¿Algún cántico que se trajeron de Villarrica para este partido en especial o no? ¿No hay nada? Ahí, la... Bueno, ¿cuál es el cántico? ¿Cuál es el cántico? Dale, O. Y bueno, vamos a contar un poco entonces para animar esta tarde. O si, o si, o si, no el otro. ¿Cuál es el otro? Olimpia, Olimpia de mi vida, dame una alegría, quiero ser campeón. Bueno, así entonces, Marcelo Solanz, compañeros, estas chicas que vienen de Villarrica, están ya comenzando a palpitar lo que sería el partido que en horas nada más se estaría desarrollando en el Estadio Defensor del Chaco. Pero también vemos allá a lo lejos a una señora con su bandera. Hay una joven que también nos imaginamos, una señora que se encuentra a su lado. Nos imaginamos que también ha de ser su hija. Si tenemos tiempo nos podemos acercar también mientras este señor está grabando atentamente todo. Bueno, se va. ¿Usted está grabando para qué señor? ¿Va a tener un recuerdo? Recuerdo de esta fiesta tan importante en que Olimpia, estoy seguro, va a tomar una tomada en su historia. ¿Te vas a la cancha o no? No, en mi familia, con mi familia vamos a estar viviendo en la casa. ¿Pero sos olimpista? Olimpista de corazón. ¿Cuánto ganó Olimpia esta noche? 0,5 dólares. Desde Olimpia, campeón apertura. Y así como están las cosas, campeón de clasura. Olimpia, ¿quién es el principal baluarte de este plantel? Si tuvieses que elegir uno. En esta clasura, Roque Santa Cruz. Roque Santa Cruz. Sí, señor. Muchísimas gracias, señor. Bueno, ¿cuándo la señora se manejó? La señora se manejó, lastimosamente. Se me fue allá la señora. Mira lo que está ahí con la bandera. Ahí está. Vení, señor. Sí, ahí estaba precisamente. Al fin. Estaba ella. Allá hay una señora gordita sacando fotos. Vamos a acercarnos a la señora gordita que tiene la camiseta número 10. Vamos a caminar. Allá vamos a caminar para acercarnos. Vamos a caminar. Estamos caminando por esta avenida. Esta calle se llama calle Olimpia, la que conduce a la Villa Olimpia precisamente. Vamos a esperar que crucen estos vehículos. El de la derecha, el de la derecha, el de la derecha. Quedó hecho todo. Para acercarnos acá. Acá. Ahí ya le cerró. Bueno, señora. Palpitando ya es lo que se... ¿Es tu cabra de venir frente a la concentración? Primera vez. ¿Primera vez? Primera vez. Siempre voy a la cancha. ¿Cómo se te ocurrió venir a la cancha? O sea, mejor dicho, a la Villa Olimpia para... Y para ver a los jugadores. Para ver y darle mi aliento acá. Después de esta presencia aquí en la Villa Olimpia, ¿te vas a la cancha? No, hoy no voy a la cancha. Hoy no vas a la cancha. El próximo del domingo. Pero hoy es el día más importante, señora. No, igual. Siempre. Siempre la acompaño. Hoy no voy a poder más. ¿Por qué no hiciste la cancha el otro día? No, y la próxima. El otro domingo. Vamos. Bueno, ¿esta señora es tu mamá? Sí, así mismo. Bueno, señora. ¿Por qué te corriste, señora? ¿De qué tenías miedo? No, no, no. Por nada. Y aquí pura emoción. Re emocionada, re emocionada. Como siempre, Olimpia nos da mucha alegría. Por lo tanto, hoy es el día más importante. Estamos seguros que vamos a salir campeones. ¿Cómo seguís toda la campaña de Olimpia siempre, señora? Claro que sí, por supuesto. Siempre. Después de mucho saberlo, Olimpista, ¿se siente orgullosa de su equipo, señora? Por supuesto, claro que sí, re orgullosa. Re orgullosa de ser Olimpista. ¿Pasó la época de las vacas flacas, cómo se diría? Sí, 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 todo pasa. Pero gracias a Dios. Y este triunfo le dedico a mi yerno. ¿Le querés tanto? ¿Le querés mucho a tu yerno, señora? Serrista, serrista. Ah, por eso le dedicamos. Sí, claro que le quiero mucho. ¿Estás haciendo tu papel de suegra malvada? Y tengo... No, 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 no. Quiero que se dé cuenta de la realidad. Entonces, el... Quiero que cambie, de club especialmente. Ah, por razón lo que tú... Y otro yerno es Olimpista. Por razón lo que siempre es tu yerno, Diego Cabrera, no se recuerda tan bien de vos, señora. No, me quiero mucho tan bien. Esa señora bruja malvada que me refriega la gente de Olimpia por la cara. Para nada, con mucho respeto. Él me respeta y yo le respeto. Ah, bueno. ¿Suelen ver juntos los partidos Olimpias? Y algunas veces. Algunas veces, porque es muy pinchado, la verdad. Ah, bueno. Queda un asadito de confraternidad ahí en la casa para que puedan comer hoy. Podría haber, el fútbol justamente es eso, pasión. Pasión. El fútbol no tiene que dividir, sino unir. ¿Podrías ver esta noche, por ejemplo, comiendo un asadito, compartiendo algo con tu yerno? Y por supuesto que sí, claro. Con mucho gusto. ¿Le invitando? Le invito. Ojalá se anime. Por último, señora, ¿cuánto sale el Olimpia esta noche? Y por lo menos dos, creo que meta, dos goles. ¿Con goles de quién? Y Willy. ¿El Willy Mendieta? Willy Mendieta. Willy Mendieta y Rocket. Y espero ansiosa que gane. Bueno, señora, muchísimas gracias. Y nosotros seguimos montando guardia. Reiteramos entonces, Marcelo, de la audiencia, 17.50, el ONU de la Villa Olimpia va a salir rumbo al Defensor del Chaco. Ya vinieron efectivos de la Policía Nacional precisamente para hacer la escolta correspondiente y no haya inconveniente alguno a lo largo de la salida del bus del Olimpia hasta el Defensor del Chaco.